10 síntomas de la anemia. 1. Pálidez. De acuerdo con los sedes en la anemia puede deberse a tres causas principales. Pérdida de sangre, falta de producción de glóbulos rojos o aumento en la velocidad de destrucción de los mismos. Esto puede reflejarse en el semblante pálido de las personas. 2. Cansancio. Es otro de los síntomas más comunes. Al haber pocos glóbulos rojos en el organismo, este no puede transportar hemoglobina, proteína que lleva el oxígeno por todo el cuerpo. En consecuencia la sensación de cansancio puede aparecer, informó el Departamento de Salud y Recursos Humanos de EU. 3. Problemas para respirar. De igual manera, podrían haber dificultades para respirar a causa de la falta de irrigación de oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo, explicó a hola doctor el nutriólogo Jaime Cárdenas, del Instituto Mexicano de Nutrición. Mediante un examen médico es posible confirmar los signos de la anemia. Prevalencia. De acuerdo con la Academia Americana de Médicos de Familia, la prevalencia de anemia es del 2% en los hombres adultos, del 9 al 12% en las mujeres blancas no hispanas y casi del 20% en las mujeres de raza negra y de origen mexicano. 4. Falta de hierro. En tanto, la deficiencia de hierro en el organismo también deriva en este problema. Consumir espinacas, acelgas, lentejas, tomates y algunos cereales integrales ayudarán a que se produzca hemoglobina. En algunos casos, a pesar de llevarse una dieta rica en hierro, podrían haber problemas para absorberlo. 5. Mareos. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, es otro de los síntomas causados por la falta de hemoglobina en el cuerpo. En general, la anemia puede ser adquirida o heredada y si no es tratada podría afectar otros órganos. Para ello es importante conocer el origen de la afección. 6. Manos y pies fríos. En algunos casos, cuando una persona se encuentra en fase de crecimiento, el cuerpo puede tener dificultades para mantener la cantidad de hierro que necesita, lo que podría causar este síntoma. Biblioteca Nacional de Medicina, anemia y demencia. 7. Arritmias. Incluso, algunas personas con anemia pueden presentar arritmias o problemas de la velocidad de los latidos del corazón, que con el tiempo pueden causar lesiones en este órgano y en casos más severos hasta insuficiencia cardíaca, advierte el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre. 8. Tener otros problemas. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, tener úlceras, pólipos en el colon o cáncer de colon, trastornos hereditarios o deficiencia de glucosa elevan el riesgo de tener anemia. En el caso de los pacientes con cáncer o que tienen bíbarra sida, esta afección los puede debilitar más. Anemia por deficiencia de folato. 9. Embarazo. Algunas mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de presentar este problema. Esto es porque necesitan producir más sangre para poderla compartir con su bebé. Sin embargo, carecen de suficiente hierro en el organismo, comentó Cárdenas. 10. No pasa nada. Así como se pueden presentar síntomas también no puede pasar nada. Esto cuando la anemia está en sus primeras etapas. Realizarse un examen de sangre llamado hemograma con periodicidad, ayudará a detectar la presencia de anemia en sus inicios, finalizó el nutriólogo. Si te ayudó el video no olvides de compartirlo, darle manito arriba y suscribirse y conmigo hasta la próxima.